Es un ingrato ¿Dónde se había metido un cigarrito? Llevo rato buscándolo Es un ingrato Ingrato Déjame No me toques Ingrato mil veces, ingrato ¿Y usted por qué me trata así? ¿Sigue convencido que yo voy a hacer un trato con esa gente? No hago cigarrito Por más plata que yo quiera ganar Y por más famoso que quiera ser No voy a ser tan pendejo de meterme en asuntos raros ¿Quieres hacerme un favor? Dígame Déjame dormir Ingrato Está bien Me voy a insistir más Susi, ven para que veas esto ¿Qué pasó? La dramática muerte en notaría pública Anda, lo publicaron con foto y todo Lle Fíjate que hasta nos mencionan Y hay foto nuestra Y hablan del sobre Ay, pero qué periodista más imprudente soy Esto puede despertar sospecha Esto puede despertar sospechas y curiosidades desagradables Inclusive en nuestros hijos Tienes razón Lo mejor será esconder este periódico La mencha no demora en salir de la ducha No te preocupes, mi hijo Estamos haciendo lo posible por ayudarte Tu hermano viaja en dos o tres días Sí, él te lleva la plata Estamos a punto de hacer una negociación Es una negociación importante Diez millones aproximadamente Sí, ya tenemos la persona que vende los dólares Un momentico, mi hijo Él quiere hablar contigo Aló, Juan Sí, hombre, tranquilo Todo está en orden Mi mamá y yo tenemos el plan preciso Sí, claro Los papeles están listos Primero voy a Miami Y me demoro dos o tres días Mientras arreglo un asunto Ok Ok, bueno, tranquilo Bueno, abrazos Pues yo calculo tres días Máximo una semana Bueno Adiós Adiós Tranquila, mamá Todo esto se va a arreglar hoy mismo Me voy a vestir Y voy al hoteltero de la valla ¿Hay alguien por aquí? Nada Ahora ya que ya salieron todos Entonces vamos a desayunar Pero pronto No quiero encontrarme ahora con Raimundo y con el cortado Ni yo Estos dos tipos me están dando mala espina Oye, anoche no tocaron el tema Pero lo que dijo más sobre el lavado de dólares Me quedó sonando, sonando A mí también Oye, ¿por qué no le preguntamos de frente Cuáles son los negocios que maneja? Sí, es lo mejor Más nos puede contar Él está todo el día allá en el gimnasio Ah, entonces vamos y le hablamos Bueno, vamos pues Mira, es el gringuita Lo que tiene es forma Ajá Yo no le llevo la contraria Si en este momento me dice que está de noche Enseguida le digo que sí ¿Cómo amanecen? Preocupado Queremos saber cómo es el negocio con tus amigos Bueno, entonces entendieron lo que yo les quise decir Sí, y ahora estamos sospechando lo peor Quisiéramos hablar contigo Ok, whenever you want Qué mañana caragotador Este plan de hotel me aburre mucho, mamá ¿Tú no crees que ya va siendo hora de regresar a Cartagena? Sin conocer a la familia de Arturo Pero si a eso mirimos mi vida Ay, pero al paso que vamos Los señores San Clemente no van a llegar nunca De eso puedes estar segura Ayer no más Arturo me lo dijo Él sospecha que sus papás tomaron un tour extraordinario Que para irse a visitar el Golfo de Bengala O la Pequeña República de Sri Lanka O yo no sé, algo así ¿Sospecha eso? ¿Y quién se lo dijo? Un telegrama que le llegó allí en su casa Entonces no es ninguna sospecha Sino un hecho cumplido La cosa no me gusta nada, Menchi Quiere decir que los padres de Arturo No nos han tomado en serio Justamente eso mismo estaba pensando yo Ahora que venga se lo pregunto Para ver qué me responde Eh, tinto para tres, por favor Bueno, ahora sí pueden hacer las preguntas que quieran Necesitamos datos sobre Raimundo y el cortado ¿Tú qué sabes de ellos? Ellos son contratistas de boxeadores Ellos tienen sus intermediarios en los Estados Unidos Pactan peleas con gente de tercera Boxeadores fracasados, ex convictos Gente que no tiene futuro Yo me hice pasar por un ex convicto indocumentado Para que me aceptaran en el grupo Eche, pero ellos nunca nos dijeron nada, ¿ah, Kike? Al contrario, en dos oportunidades nos recalcaron Que todo está bajo los marcos legales Además la sociedad que tenemos se formó con otros fines Lanzar figuras nuevas al mercado Patrocinar a Gallito Ramírez Entonces los engañaron Ellos hacen sus negocios raros Es una cadena bien organizada Antes de viajar Nos hacen firmar unos contratos Diciendo que nosotros ganamos millones por las peleas Pero cuando llegamos aquí nos cambian los papeles Entonces entendí cómo era la jugada Ellos necesitan los contratos falsos Para sacar los dólares del país Ay, ya la pesqué todita O sea que los boxeadores son pura pantalla Eche, pero que viva, oye Oye, como sea, esa vaina no me gusta nada, ¿oíste? No, ni a mí tampoco Además es peligroso Yo creo que no les conviene enredarse en esos negocios Y la policía debe estar vigilando Eso es cierto Voy a ir al colegio, ¿ahora qué hacemos, Kike? Pues hablarles clarito No vamos a servir de idiotas a un par de sinvergüenzas Gracias Gracias Cuando yo fui a entrenar esta mañana en el gimnasio Los vi en la oficina de la secretaria Opin, entonces vamos a buscarlos Esto no puede pasar de aquí Pero ojo Tengan cuidado conmigo Yo no les he dicho una sola palabra Bueno, ¿y cómo es la cosa, chinos? Hablen sin atropellarse El cortado y yo Tenemos tiempo para oírlos ¿Verdad, cortado? Claro, hombre, claro Lo que pasa es que el papi y yo Estamos sospechando De que aquí hay algo ilegal En la velada boxística De los gringos que mandaron a traer Sí, hay cositas ilegales ¿Y? Pues que eso no va con nosotros De malas Porque ya no se puede hacer nada Ustedes forman parte de una sociedad Que se llama Knockouts Limitada Sus nombres están vinculados en la negociación ¿Más grave todavía? Pues tenemos que proceder, Quique Porque este asunto se está tornando muy delicado ¿Proceder? ¿Y en qué forma? ¿Le van a dar la queja a papá? Les voy a dar un consejo, chinos Dejen las cosas como están No se pongan a jalar del hilo Porque pueden enredarse Y eso no les conviene Vamos, cortado Sí, vamos La secretaria no vino Ya se la pasa tomando tinto Tendremos que hablar con el administrador Solo firmé otro cheque En el almacén de calzado Lo demás lo pagué con tarjetas de crédito Bien Eso aclara mis cuentas Hola, Arturo ¿Cómo vas, mijo? Muy bien No guardes su cheque Todavía, doctor Lavalle Es que vine a hacer cuentas con usted El tema siguiente va a ser La compra del apartamento Ay, Dios mío Mejor me voy a la droguería de al lado A conseguir unas revistas Este tema me aburre terriblemente Ahora mismo me voy para el gimnasio A ver cómo están las cosas de esas del campeonato Y si no tenemos ninguna participación Pues no hay nada que hacer aquí Cojo mi maletín Y me voy para Cartagena ¿Y yo qué? ¿Por qué ya no cuentas conmigo, maestro? Tú Desagradecido Haz lo que quieras Yo, te olvido de ver ¿Qué nos vemos? Alguien Bueno Quiero ¡Gracias! ¿Qué nos vemos? ¿Y oh maestro? ¡Bugan La bomba Dramática muerte en notaría pública. Dramática muerte en notaría. Dramática muerte en notaría pública. 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 Un momento. Déjame tomar nota del número. Un segundo. ¿Sí? Un momento. Sí. Dime, sí. Parece que ya encontramos la solución, Arturo. A juzgar por la cara de Enrique, el asunto va por buen camino. Ramón H. es un hombre de muchos negocios. Aquí en Bogotá tiene dos o tres sociedades importantes. Tú no sabes que él mueve dólares y acciones todos los días. Qué bien. ¿Y tú crees que consiga la plata así, contante y sonante? Ay, él tiene mucha gente que le corre. Con una sola llamada consigue lo que sea. Y además de eso, tiene un primo gerente de banco. Como quien dice, tiene todos los haces en la mano. Magnífico. Me da tanta pena ponerlos en esas carreras. Ay, no pienses en eso, Arturo. Tú eres para nosotros ya como un hijo. Lo que hacemos por ti, igual lo haríamos por Kike y la Mencha. O sea, además también el apartamento va a ser de la nena, ¿no? Si hubiera visto cómo corrían, mamá. Llamaban por un teléfono, marcaban por el otro, insistían aquí, pedían allá. Y yo lo único que tenía que hacer era poner cara de apenado y dar las gracias cada cinco minutos. Bueno, afortunadamente todo salió como lo esperábamos. Aquí tienes tu pasaporte y el pasaje. Yo no quiero acompañarte al aeropuerto para evitar riesgos. El taxi ya está ahí, mijo. Saludes al viejo, mamá. Que tengas suerte. Por favor, no regrese sin tu hermano. Eso se lo prometo. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos celebrando? Primero escúchame. Tú dijiste que ibas a la esquina a comprar una revista y no regresaste, Menchi. Arturo estaba extrañadísimo. Tú te aprovechas demasiado de la bondad de ese muchacho. Yo creo que ni él mismo se dio cuenta de mi ausencia. Con todo ese enredo del negocio, ¿qué iba a tener cabeza para nada? Precisamente por eso deberías haber estado a su lado. Son momentos difíciles que deben ser compartidos, ¿verdad que sí, Enrique? Bueno, creo que tu mamá tiene razón. Pero no sigan hablando del asunto. ¿Por qué no les decimos a todos la buena noticia? El penthouse del doctor Jaime Lega de la Oza es tuyo, mi vida. Llegan a punto de celebración, muchachos. Los futuros esposos ya tienen techo propio. ¿Cómo? ¿Van a comprar apartamento aquí en Bogotá? Ay, un lugar hermosísimo. Tienen que conocerlo. Tu papá se portó de maravilla. Me ayudó a conseguir 10 millones en menos de tres horas. ¿10 millones? ¿Y para qué? ¿Para que Arturo pudiera pisar el negocio? Que lo dejen de mirarse así, por favor. Apartamentos se compran y se venden todos los días. Más tardecito, cuando Arturo llegue, van para que lo conozcan y dan su opinión. Papá, mamá, mencha. Arturo no va a volver. Anérelo por ahora. Hay que actuar de inmediato. Voy por mi equipo de detective y vuelvo enseguida. Ay, cuenten. ¿Qué pasó? Nada. Las direcciones no coinciden. La familia San Clemente no vive en el sitio que Arturo nos dijo. Los datos están todos alterados. Y no nos creían. El tipo es un pícaro. Mi papá y yo ya lo habíamos fichado desde hace días. Bueno, ¿y por qué no dijeron nada? Y no dijimos. ¿Y quién nos hizo caso? Arturo San Clemente para ustedes era como una aparición. Voy a llamar al banco otra vez. No, no, no pierdas tu tiempo, mi hijo. He llamado varias veces y el gerente no ha regresado todavía. ¿Pero el cheque lo cobraron? Sí, un tal Alejo Barcas. Por lo visto, ese sinvergüenza se cambió el nombre. Entonces está comprobado. Aquí lo dice muy clarito. Si el sospechoso cambia de nombre o utiliza un nombre falso, es porque la culpa recae sobre él. Papi, deja esos jueguitos para otro día. Mira que mi papá y mamá no están para broma. Pero si yo no estoy bromeando. Este aparato da pistas muy precisas en clave computarizada. Es hecho en Londres, está contramarcado. Las preguntas fueron hechas con la asesoría de detectives y policías de Scotland Yard. Sí, pero yo no quiero ningún aparatico, hombre. Bueno, está bien. Yo solo trataba de ayudar. Pero si tú no quieres, yo pago mi aparato y me callo. En la empresa de teléfono dicen que el número telefónico del arquitecto Lega de la OZ no existe. Ay, Dios mío, qué barbaridad. El hombre la hizo completica. Pero ¿cómo puede ser posible que nos hayamos dejado engañar así? Yo nunca había visto un caso igual. Un cachaquito flacuchón tratando de tramar a toda una familia costeña. El caso es como para Ripley. Ay, papi, por Dios. Desafortunadamente el papi tiene razón. Pero ¿quién iba a sospechar que semejante muchacho tan bien educado nos iba a sorprender así? Ay, Dios mío, y ahora viene la vergüenza pública. Tenemos que cancelar la fiesta de matrimonio, dar explicaciones. Ay, no quiero ni pensarlo. Tú tienes que tener mucho coraje, Menche. No te preocupes, mamá. Yo estoy más tranquila que nunca. Arturo jamás me llegó al alma. Eso yo lo dije más de una vez. Ay, Dios mío, si no fuera porque hay plata de por medio, me alegraría de todo lo que ha pasado. ¿De qué? ¿Cómo puede decir eso, niña? Porque así es. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos y a pensar todo con cabeza fría. Ustedes ya hicieron las llamadas telefónicas. Ya fueron a los sitios claves. Ya. Ahora, un momento, nos hace falta una persona por visitar. ¿Quién? Doña Augusta, la señora que nos mostró el apartamento. Ella tiene que tener algún dato que nos sirva. O por lo menos tiene que saber quién es Jaime Lega de la Hoz, ¿no? Sí, señor. Tenemos que ir a verla. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna Con la esperanza de ser importante pa' su región Que la escuela y un acordeo fueron su amuleto Los que le daban la fortaleza para ganar Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo Y desde entonces la gente al flecha así lo llamó Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Voy a demostrar que no hay otro igual, romperé frontera